De felicidad Entre santos peregrinos, peregrinos Reciban este rincón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que ruedas nos traen Ah, sí Usted huele ¡Dame la carne! ¡Dame la carne! Ándale, ándale de volada ¡Posta! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso se vuela! ¡Pasco! ¡Pasco! ¡Gloria! ¡Pasco! 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 ¡Ay, otro es mío! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué es el que hace! ¡Ey, abran los gatos! ¡Ey! ¡El de nosotros! ¡Ey! ¡Uuuu! ¡Cuatro! ¡Cambio de! ¡Dos! ¡Madre! 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 ¡Ay, eso te dio santo! ¡F junio! ¡P Ta foi35! ¡Cantado, po xésamoce! ¡A dónde! Y eso es mi mapa que no playable ¡Cuidado! ¡Hadr Pañánitas que carcan el rey David! ¡Hoy por ser tu cumpleaños, te la cantamos aqui! ¡MadreVomba! ¡Lio, yokia karrangazam! ¡Bravo!